Pequeño tuve vida dura, ahora tengo un flow nuevo en el closet A lo Balvin yo voy con altura, cara a cara a mi nadie me tose Ahora yo estoy flow capi, capi, ellos no son de naki, naki Esa mamma una chapi, chapi, adora a ellos una lase, lase Tiran pero que casi, casi, ahora vestimos flow clasic, clasic Este piquete no es gratis, gratis no, ya no estamos en ratis Y ahora tengo cadena en el cuello, y algo que me pesa en la muñeca Recién esto solo con mi sello, sin tener calambla en la lofeta Mucho que se la está de camello, y luego está corriendo la yega Ahora to' la Bibi, Bibi, Bibi